Música 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 Uh, what the fuck No, una partida empezada Que miedo, en rush, otra vez Estoy harto de este mapa Solamente sale este mapa Vamos a abandonar Puede ser, cada vez que me pongo Entro en una partida en este mapa Vamos de vuelta para afuera Dammit Vengeance Team Deathmatch, vamos otra cosa que no sea rush Ja Cállense todos Uh Uplink, no conozco ninguno No conozco ninguno, cualquiera de otros está bien Uplink Uplink El punto de su vida La conexión de su vida, Uplink Suena así como un lugar de hackers Un lugar de hackers, bueno ya que estoy hablando Hola a todos soy Chihuahua y hoy tenemos una partida En vivo de Team Deathmatch en el mapa de Uplink Bueno, si es que empieza Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere ¿Qué será? Uh, está lloviendo Está lloviendo Y suena la lluvia y todo Hay un camino por aquí abajo Uh, mira, que lindo Hey Hey, un momento, esto se ve conocido Hey May May, suave Esto ¿Verdad que? May, ¿Verdad que esto es? Oh fuck Ok, ahí está May, esto es... ¿Cómo se llamaba este mapa? Este era, eh, Summit ¿Verdad que sí? Oh, oh, oh No, may falle aquí, idiota Que va tres May, esto es Summit Que bueno A ver Tengo que callarte Cállate Vámonos Vamos a jugar en Summit Un mapa que conozco Yay A ver Hay alguien ahí arriba Ay, mano, tengo nada que tirarle Uy Vamos, por aquí abajo Porque ya alguien me vio No, ahora cambiaron de lugar Vamos de arriba No Ah, tengo miedo Ajá, uno No, soy un huevón No, madre, soy un huevón Lo vi Tengo fucking ingeniero Y todavía me vengo y tropiezo con eso Entonces este mapa no es tan nuevo Sorry, chicos, yo sé que... Probablemente todos ustedes ya lo sabían Lo que pasa es que yo he estado Estas últimas dos semanas Súper lejos de juegos de videos De YouTube y de todo Los que estén preguntando Chihuahua, ¿Dónde está LDC? May, I suck Ajá, los que estén preguntando Chihuahua, ¿Dónde está LDC? Ya vendrá Tengo una idea especial de LDC Que no he hecho esta semana Porque la verdad es que No he tenido tiempo de leer sus mensajes May, ¿Qué está pasando con mi puntería? No he tenido tiempo de leer sus mensajes Y obviamente LDC Ok, hay uno Creo que están cambiando de spawn No, no están cambiando de spawn Vamos Uh, fuck ¡Pero madre, muérense! Puta, pero es que yo no entiendo Yo a veces siento que es... No sé si es ¿Qué es? O sea, alguien me puede explicar Por qué les disparo yo 30 mil veces Y no registran las balas Aparte, la explicación obvia del lag Ahí Eso fue mala puntería ¡Ah, David! ¿Cómo voy? 6-6 Puta, bien pesado, bonito ¡Ah! Vamos a tratar de hacer un live en cada uno de los mapas Aunque me vaya mal No importa A ver, yo sé que estoy bien acá Ok, ahí están Uno, todo mi equipo se echó para atrás Somos un montón de pussies Nope Vamos por aquí de nuevo Que cada vez que he entrado acá he muerto Madre, si es que está en un mal lugar Vamos a flanquearlos ¡Vamos a flanquearlos! ¡Ah! Quiero matar enemigos A ver, puntos gratis Muy bien Vamos por aquí, a ver a quién encuentro Ahí viene uno No, ahí está Ahí está muerto ¡Oh, fuck! Ahí viene otro ¡Eh! ¡Madre, qué gente! ¡Le disparé yo primero! ¡Me cago en este bullshit! ¡Oh! Todos murimos ¡Nyaaau! ¡Nyaaau! ¡No! ¡Nyaaau! A ver, no ¡Fuck! ¡Ah, madre! Me quitaré el segundo A ver... No viene Vamos... ¡Uy, madre! Me disparé por detrás Yo había pasado hacia... ¡Puta, me cago! ¡Puta, me cago! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, recarga! ¡No! ¡Ahí están sin balas, no! ¡Oh, fuck! ¡Ahí vienen por arriba! ¡Ahí vienen por arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Con cuidado! Ok, vienen todos mis compas ¡No están! ¡No están! ¡Vamos, Summit! A uno ¡Ajá! ¡Dos! Ok, me escondo, me escondo UAV Ahí vienen Vamos, cambio de arma ¡No! ¡No! ¡No madre que lo logro! Uy, bueno, por lo menos saqué uno Vamos a ver ¡Bomb! ¡Ah, madre! Agarré dos Agarré dos, muy bien Recuperé algo, sí, 6-9, bueno, ya no está tan mal Madre, no entiendo, es que iba bien Y después hice así como un Súper recontra cagada Pero es que no me estaba poniendo atención, seguramente Aparte de que extrañamente no registraban ¡Oh! ¡Ok, ahí viene otro! ¡No! ¡No, madre! ¡Huye! ¡Huye, Guis, no tienes balas! ¡Aaah! ¡No vienen! ¡Aaah! ¡Ay, ya sabía! ¡Aaah! ¡Fuck! 65-56 ¡Vamos a ganar, bitches! Vamos a ver ¡No, no! ¡Ahí pasó alguien! ¡Lo vi! ¡Ah! ¡Tres horas en saltar la mierda esa! ¡Yo quiero un cambio! Un cambio de cosas Como por ejemplo Todos deberían tener Posibilidad de saltarse rápido Las chinches Corre, Guis No Nada ¡Ah! ¡Doblen! A ver, más No Ahí van, ahí van ¡No, no, no! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Cuidado, cuidado, que ahí vienen ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo te iba a matar! ¡Yo te iba a matar! ¡Uy, qué pasó! ¡Jalarán del cable! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, si les gustó El like es bonito Si les gustó Lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós!